Hola a todos, espero que estén súper bien. El video de hoy va a ser diferente a todos los que he hecho ya que voy a seguir la guía de un libro de no ficción para ver qué tanto me funcionó. Y ese libro es Curly Girl The Handbook de Lorraine Macy con Michelle Bender. Este se supone que es una guía para personas de cabello chino y de hecho dentro de este libro viene una guía para determinar todo tipo de cabello chino. Y al realizar el cuestionario me salió que soy de cabello ondulado S. Hay dos tipos de ondulado para los propósitos de este libro y resulta que soy el cabello ondulado menos chino que hay. Pero es una guía tanto para cabellos lo más chinos posibles, los que se hacen rollitos hasta arriba, como el mío que es el ondulado más ligero. Así que según el libro, si sigo sus pasos, en tres semanas voy a notar la diferencia. Mi cabello normalmente se ve así, este es el tipo de arreglo que normalmente le doy. Me lo lavo, me lo cepillo y le pongo los productos que normalmente le pongo. Y según este libro, en esos pasos ya cometí varios errores para cuidar mi cabello ondulado. Así que eso es lo que se supone que se aprende con este libro. Aprender a cuidar tu cabello para que se vea sano y para que se vea con el chino que debería de tener naturalmente. Así que este vlog va a abarcar las tres semanas en las que se supone que voy a notar la diferencia para ver si realmente noto una diferencia. Ok, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de todo lo que no nos va a funcionar. En específico, shampoos, porque la mayoría de los shampoos tienen sulfato y el sulfato hace muchísimo daño para nuestro cuero cabelludo. El libro viene con toda una sección sobre productos y sobre los compuestos de cada uno de los productos y que hay que evitar y que hay que notar que traiga el producto. Ok, aquí están en inglés, pero serían Sodium Laurel Sulfate, Sodium Laurel Sulfate y el otro no está, pero hay un tercero que sería Ammonium Laurel Sulfate. Básicamente todo lo que diga sulfate o sulfato en el nombre del compuesto. Y también nos vamos a deshacer de nuestros cepillos, peines y todo lo que usemos para peinar el cabello. Vamos a usar únicamente nuestros dedos. Y los productos por los que los vamos a reemplazar serían el Cleanser, que sería el sustituto al shampoo. No va a crear espuma, así que muchas personas podrían pensar que por no crear espuma no está limpiando el cabello, pero realmente lo está limpiando sin lejía, sin dejar todo ese producto dentro del cabello, dentro de los chinos que tenemos. Este obviamente no contiene sulfato y siempre los elementos que más predominan en el producto son los que van a estar enlistados primero. Y este lo vamos a utilizar cada tres o cuatro días, según nuestro cabello nos vaya pidiendo. El otro producto que vamos a utilizar es acondicionador. El libro pide que sea acondicionador botánico, es decir, que predominen ingredientes naturales. Pero principalmente evitar silicona. Todo lo que sea silicona, normalmente las palabras terminan con X-A-N-E-C-O-N-E o C-O-N-O-L. Y aunque este que conseguí no tiene silicona, no veo que tenga muchos productos botánicos. Y también vamos a utilizar gel para cabello. En estos hay que evitar alcohol, silicona y parabenos. Y nos pide evitar todas las ceras o cremas para peinar. Estos son tal cual gel, que no contiene ninguno de los ingredientes que ya mencioné. Y es preferible que al momento de comprarlos podamos probarlos en nuestros propios dedos. Para que no se sientan tan pegajosos. Y todos estos productos los conseguí en Sally Beauty. Voy a dejar sus nombres en la descripción de abajo. Para bañarse, el primer paso es tomar todo el cabello en tus manos. Para que la presión del agua no lo aplaste y deshaga las curvas naturales de tu cabello. Una vez que tenemos todo el cabello mojado, vamos a aplicar el limpiador. Al ponerlo en las puntas de los dedos y distribuirlo con masajes circulares en el cuero cabelludo. Empezando por las sienes, yendo hacia atrás. Y después desde el centro arriba, yendo hacia la nuca. Después hay que enjuagar el cabello de toda la suciedad y producto que quedó en nuestras manos y cabello. Y el siguiente paso sería el acondicionador. Este se va a distribuir desde la mitad del cabello hacia las puntas. Con una muy generosa cantidad distribuida en las palmas de las manos. Y después con los dedos vamos a peinar los mechones. Y una vez que lleguemos a las puntas, vamos a apretar el cabello hacia arriba. Para que las ondas se acomoden naturalmente. Una vez haciendo esto con todo el cabello, se tiene que enjuagar todo el acondicionador del cabello. Esto sería en mi caso, ya que tengo cabello ondulado. Para personas con otro tipo de cabello chino, se siguen diferentes instrucciones. Al salir, no vamos a sacar el cabello con toalla, sino con una tela de microfibra. Que también puede ser reemplazada por una playera de algodón o una toalla de papel. Y el método para secarlo es llevar todo tu cabello hacia enfrente y aplastarlo hacia arriba. Este es el método más usado durante toda la preparación del cabello. Después de eso se va a aplicar el gel de la misma forma que se aplicó el acondicionador. También podemos poner clips en la parte de arriba para evitar que el peso aplaste esta parte superior. Y que también se vea curvo en la parte de arriba. Y después hay tres métodos de secado. El que estoy aplicando hoy es el de dejarlo secar naturalmente sin tocar el cabello. Otro de los métodos para secarse el cabello es usando un difusor. Yo no tengo ningún difusor. Y uno de los trucos que di para reemplazarlo sería usar un colador. Y usar el colador para poner tu cabello ahí y empujarlo hacia arriba. Y con la secadora en temperatura baja secarlo por abajo. Una vez que ya esté seco hay que quitar los clips de arriba con mucho cuidado para no jalar ni romper ningún cabello. Y después traer todo el cabello hacia adelante una vez más. Y volver a hacer el aplastado hacia arriba para así romper de cierta forma la capa de gel que quedó dura en el cabello. Y ese sería el último paso a seguir para un día de lavado de cabello. Como pueden ver este lado me quedó un poco más esponjado, tiene más frizz que este. Este no tiene de hecho nada de frizz. Y creo que es porque de este lado me faltó ponerle más gel. Así que poco a poco voy a ir aprendiendo qué necesita mi cabello, cómo se comporta y cómo utilizar estos productos. Y si al día siguiente sabes que no vas a lavarte el cabello, para dormir te tienes que hacer un chongo. O dormir con tu cabello extendido en la almohada para no dormir sobre él y que se hagan nudos. Ok, este es el chongo que me hice antes de dormir, así que ya me metí a bañar, ya salí de bañarme, no me mojé el cabello. Y ahora, ok, ya de por sí esto es mucho más chino de lo que normalmente lo tendría cuando no me lo lavaba. Claro que tiene esponjes, frizz, pero no siento que se hayan hecho nudos. Y todo es cuestión de arreglarlo, así que una de las opciones para arreglarlo es usando un spray de gel hecho en casa. Que se hace hirviendo una taza de agua, después mezclando media taza de gel. Y una vez que se enfríe, vertirla en un atomizador. Ahora, esta mezcla quedó un poco espesa, no es tan líquida. Así que esto es más que nada para darle más definición a los chinos. Si es que no nos gusta cómo quedaron, por ejemplo, yo como quedé con mucho frizz aquí atrás, voy a echarle spray en gel a ver si eso ayuda. Me gusta cómo se ve, se ve con mucho volumen, pero se ve chino, normalmente se me ve con mucho volumen de pura esponjes de cabello. Ok, hoy es el segundo día que no lo lavo, no le eché nada de agua en la regadera. Sin embargo, al salir, mojé mis dedos y con eso lo peiné e hice el arrugado hacia arriba. Y eso, según el libro, es lo que activa el gel que ya traes en el cabello de días pasados. Así que no necesitas volverlo a mojar en la regadera, sino que con reactivar el gel puedes durar todo el día así. También otro producto que se le puede echar sería una mezcla de agua con lavanda. Con esta puedes revitalizar tus rizos o ondas, en mi caso. Y también eso va a ayudar a que cuando sientas que tu cabello todavía aguanta sin lavarse, sin embargo quieres que huela mejor, la lavanda va a ayudar a esto. Y para hacer este spray casero necesitas medio galón de agua, que equivale a 8 tazas, y 5 gotas de esencia de lavanda pura. Primero hay que poner a hervir el agua. Una vez que ya hirvió, hay que dejarla por una hora para que se evaporen las impurezas. Una vez que pase esta hora, se va a remover del calor, añadir las 5 gotas de lavanda y dejar enfriar tapando la olla. Y una vez que esa mezcla se enfríe, la voy a echar en este atomizador. Y lo que sobre lo voy a echar en una botella de agua para tenerla en un lugar frío. Lo que he notado es que sí se me notan más los chinos, tienen más definición. Siento que todavía se ve de repente un poco de freeze, pero no tanto como antes. Y ahorita el proceso de lavado que estoy llevando es lavarlo cada cuarto día, no cada tercero como lo hacía antes de comenzar con este método. También de los dos gels que había comprado, estos dos, este me pareció más pegajoso que este, así que me gustó mucho más usar esta opción. Y también pasé por un momento de pánico en el que noté que se me caía el cabello cuando me lo estaba lavando. Pero me puse a investigar y se supone que normalmente perdemos de 50 a 100 cabellos al día. Y ya que me lo he estado lavando mucho más espaciadamente y ya que lo he tenido más chino, cuando se caen los cabellos no se caen al piso, sino que se quedan en mi cabello. Y también he dejado de cepillarlo. Entonces todo lo que se cae naturalmente durante los días se queda en mi cabello. Y una vez que lo lavo y lo cepillo con mis dedos, es donde se viene abajo todo ese cabello. Y durante esta investigación encontré una controversia con respecto a Diva Curl Girl, Diva Girl. Este es el producto que creó la escritora de este libro, Lorraine Macy. Y la controversia es en cuanto a personas que se les está cayendo, que están notando que se les está cayendo el cabello con sus productos. Yo no estoy utilizando los productos de Diva Girl, yo estoy utilizando los que encontré con respecto a los ingredientes que dice este libro que hay que evitar usar. Pero como siempre, no tienes que creer todo lo que lees. Y no te quedes solo con una fuente de información. Busca más, busca qué es lo que te sirve a ti. Y obviamente no todo el mundo es igual, no todos tienen el mismo cuero cabelludo. Y no a todos les va a servir lo mismo que dice aquí. A mí hasta el momento me está sirviendo. Pero si notan algún tipo de reacción o algo que se sienta muy extraño, mejor consulten a un dermatólogo o suspendan el uso de los productos que tienen. Pero al menos yo sí estoy notando más definición en mi cabello. Y hasta el momento, en la primera semana, estoy bastante feliz con el resultado. Todavía faltan dos semanas más, según lo que dice el libro, para ver los resultados finales. Ok, ayer entré en una espiral de investigación. Después de investigar si era normal que se me cayera esa cantidad de cabello en la regadera. Al usar shampoos sin sulfatos, no se limpia exactamente todo el producto que estamos poniendo en nuestro cabello. Y después de tanto tiempo de usar este método, puede ser que se haya generado esta construcción de ingredientes en el cuero cabelludo que realmente nunca se limpiaron bien. Con todo lo que busqué ayer, decidí que no voy a tomar este libro como una biblia. Este libro sirve más que nada para personas que están acostumbradas a negar su cabello chino o ondulado que normalmente lo alacian y para que lo acepten y comiencen esta rutina para regenerar sus rizos y sus curvas naturales. Yo nunca he estado en negación con que mi cabello fuera ondulado. Más bien, no sabía cómo estilizarlo. Poco a poco he ido agarrándole la manera para poder acomodarlo como me gusta. Pero en ese sentido no fui el target de este libro. Sin embargo, tiene muchos pasos que sí me están ayudando y al mismo tiempo investigando por otros lugares puedo complementar y cambiar a cómo me sirva a mí, a cómo le sirva a mi cabello. Ahora, la razón de no usar sulfatos en los shampoos es porque te reseca el cuero cabelludo y tu cabello tiene que estar húmedo, tiene que tener humedad para que no sea esponjado, para que no se frisee. Pero ya que no estamos utilizando sulfatos en el shampoo, en el acondicionador no tiene que haber silicona porque la silicona es la que se quedaría en el cuero cabelludo y ya que no hay un producto en el shampoo para limpiar la silicona del acondicionador, estamos evitando esos dos. Sin embargo, el acondicionador sí tiene otros productos que sí se van construyendo en tu cuero cabelludo y se va quedando ahí. Así que mi plan ahora es seguir un poco con este método, pero una vez a la semana voy a usar un shampoo normal que tenga sulfatos para poder limpiarlo bien de todo el producto que le esté poniendo porque no quiero que se me caiga el cabello después de tanto producto que estoy dejando que se quede en mi cabello. Por mucho que el shampoo que tenga ahorita que dice que no tiene sulfatos se supone que limpie bien, no estoy dispuesta a arriesgarme por este experimento, a perder mi cabello o incluso su forma. Realmente lo que yo estoy buscando con este libro es definir mis ondas naturales y darle el cuidado adecuado a mi cabello. Así que la única modificación que estoy haciendo ahorita va a ser agregar un shampoo con sulfatos una vez a la semana para que me sienta con la tranquilidad de que sí lo estoy limpiando bien de todos los productos que se están construyendo en el cabello. Hay una parte en este libro en la que trae productos hechos en casa en donde viene un exfoliante que recomienda usarse una vez a la semana. Así que ese creo que podría ser también la opción sustituta del shampoo con sulfatos para que con este exfoliante se limpie todo lo que está también en el cuero cabelludo. Esta receta de este exfoliante necesita quinoa. Ahorita no tengo quinoa en mi casa y por lo que estamos pasando en el mundo no pienso salir a comprar quinoa para exfoliar mi cabello, mi cuero cabelludo. Así que mi solución por momento va a ser usar el shampoo con sulfatos y voy a experimentar para ver qué tanto se siente que lo seque o que no lo seque porque es lo que se supone que hace ese ingrediente en mi cabello. Hoy se cumple la segunda semana, ayer me lavé el cabello así que hoy nada más lo retoqué con el spray de lavanda y el gel en spray. Lo que noté esta semana fue que el día que usé el shampoo con sulfato se me esponjó muchísimo, tuve mucho frizz ese día y el resto de la semana sentí que no se me definían tanto los rizos así que supongo que tiene que ver con el hecho de que usé algo con sulfato. Y los días que siguieron al día que usé ese shampoo no tenían los rizos definidos así que por ese lado sí me afectó usar ese shampoo. De hecho estoy usando uno que solo tiene uno de los sulfatos no los tres peores enemigos. Pero eso fue lo que noté esta semana y según el libro me queda una semana más para ver resultados. No sé qué tanto vaya a ver los resultados ya que me desvíe de las reglas que dice el libro pero voy a continuarlo y terminar hasta las tres semanas a ver qué pasa. Y hoy se cumple la tercera semana de estar intentando el método de Curly Girl lo que descubrí esta última semana fue la porosidad de mi cabello esta parte no la mencioné en el libro en ninguna parte de hecho la descubrí por estar viendo tantos videos ya que emprender esta práctica de cuidado de mi cabello me hizo investigar mucho más y adentrarme a varios elementos que involucran el cuidado del cabello chino o ondulado así que gracias a que descubrí que mi cabello tiene porosidad baja es que sé que debería de evitar el shampoo que estoy utilizando que tiene un sulfato porque aunque decidí limpiar mi cabello cada dos semanas con un shampoo con sulfato creo que ese ingrediente está haciendo que se me vea más friseado más esponjado el cabello así que una vez que ya pueda salir de casa a hacer compras frívolas voy a buscar un shampoo clarificante que no tenga sulfatos y que me ayude a limpiar mi cabello de toda la acumulación de productos que tiene mi cabello después de tres semanas, un mes, dos semanas dependiendo de lo que vea que le funcione a mi cabello ya que esto apenas está empezando lo que sí me gustó de este libro fue que me ayudó a descubrir cómo tratar mi cabello cómo cuidarlo y cómo definir más los chinos porque ayer me tocó el lavado y hoy es su segundo día y aún así se ven un poco definidos no tanto como ayer pero antes de leer este libro jamás se habrían visto así se habría visto prácticamente el lacio entonces mi conclusión de este libro es que sí me ayudó a entender un poco más a mi cabello y sobre todo que me hizo investigar más e interesarme por el tratamiento a mi cabello así que por esa razón creo que la calificación que le daría a este libro sería un cuatro estrellas ya que no siento que sea totalmente una guía específica que tengas que seguir paso a paso pero sí me ayudó a empezar con el cuidado de mi cabello si siguen aquí, muchas gracias no tengo idea de cuánto terminó durando este video pero gracias por verlo díganme si ustedes tienen cabello chino o ondulado les gustaría leer este libro si sacaron algo de este video y espero que lo hayan disfrutado nos vemos en el próximo bye 재밌 athletic or o o o ¡Gracias!